Comunicar un despido nunca he hecho una buena noticia y la verdad es que no podemos pretender que sea de esta manera. Además partimos de la base en la que generalmente las empresas siempre son culpables por defecto, al final son quienes toman la decisión. Por eso es tan importante que lo aborden de una manera transparente y que se tomen todo el tiempo y todo el trabajo del mundo para explicar las razones que les han llevado a tomar una decisión, a menudo o difícil, pero de forma que sea comprensible y que todo el mundo pueda por lo menos entenderlo. Son además procesos donde hay numerosos riesgos desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de que puede haber productividad, desmotivación, bajada de la productividad lógicamente, y también desde el punto de vista externo, más allá de lo que puede ser riesgo de conflictos o de huelgas, o de llamadas al boicot incluso, donde también hay una evidente afectación a la reputación de las compañías. Por eso entendemos que lo más importante es saber explicar muy claramente cuáles son esas razones para tomar esa decisión y tenéndolo siempre desde una perspectiva humanizadora del proceso. Las personas siempre tienen que estar por grande, que es lo más importante. Bueno, era precisamente una de las cuestiones que queríamos abordar en el informe que hemos elaborado. Analizábamos los datos de los últimos 10 años en cuanto a despidos colectivos, procedimientos ejecutados, y sí que efectivamente en esa evolución veíamos un repunte en el 2012, continuando con el año en que se acabó la reforma. Al final, bueno, pues la conclusión más evidente y la que ya planteábamos antes del informe, pero que nos daban la razón los datos en ese sentido, fue pues la reforma laboral lo que hacía era suprimir la figura de la autoridad laboral, que era la que antes se encargaba de aprobar o de tirar un proceso colectivo. Entonces, al no existir esta figura, ahora mismo la representación de la de los trabajadores y los trabajadores, la única forma que tienen de impugnar el procedimiento es acudir, es vía tribunal, es vía judicial. Entonces, esto evidentemente ha producido que se produzca ese pico, a pesar de ser uno de los objetivos de la reforma, evitar esa religiosidad, ese pico en el repunte de procesos que terminaban en vía jurídica se ha producido y al final tiene unas consecuencias que se refieren, pues no solamente a que el proceso se hidrata mucho más, sino que también la incertidumbre aumenta y, por supuesto, pues tiene un riesgo añadido en la reputación corporativa, por eso ese incertidumbre es agotamiento del proceso. Un dato que hemos sacado del informe, a la hora de analizar la cantidad de personas afectadas por los estudios colectivos entre los años 2009 y 2015, que es lo que abarca el informe, contabilizábamos prácticamente 2,5 municiones de trabajadores afectados por un ERE o por un proceso laboral. Entonces, prácticamente el 10% de la población activa en España, lo cual quiere decir que una de cada 10 personas al final, en los últimos años, se ha visto afectada por un proceso colectivo. Sí, y muchos de ellos, pues eso, derivando a partir de 2012 en mayor medida en los tribunales porque no se ha alcanzado un acuerdo y la vía para informar lo de los tribunales. El primero de ellos, como decíamos al principio, es explicar muy bien los motivos por los que una empresa tiene que tomar esa decisión. Esto nunca es una decisión rápida, no es una decisión fácil, no es una decisión que en general ninguna empresa gira a tomar. Cuando se toma realmente es porque no queda más remedio. Entonces, más allá de que haya una causa judicial justificada, que pueda ser productiva, organizativa, técnica o económica, es necesario bajar ese discurso, esa etapa de explicarle a cada uno de los trabajadores por qué tienes que tomar esta medida, sea un afectado o no lo sea. Y ese es el primer paso que no podemos olvidarnos, es ser muy transparentes a la hora de explicarlo. Bueno, siguiendo esta línea documental, una vez que tienes ese relato de esos argumentos bien claros, bien sólidos, bien sencillos para que los emprendan a todo el mundo y no solamente desde el punto técnico-legal, es importante también llevarla o liberar la iniciativa de la comunicación para ser capaces de mantener esa relación fluida y que la posición de la compañía sea fácilmente explicable y inmediato. Otra de las claves quizás sea la gestión del tiempo real. Desde hace ya unos cuantos años, redes sociales, Twitter, Facebook, suponen el principal centro de concentración de mensajes y de usuarios que de alguna manera pueden compartir al final intereses de comunicación y también, por qué no, a la hora de organizarse respecto a un estudio colectivo. Entonces, es muy importante controlar y gestionar bien ese tiempo real para identificar rápidamente dónde están los riesgos y cómo se puede actuar. Y la mejor forma de hacer eso es precisamente teniendo preparado un plan de contingencias que prevea y prepare todos los diferentes issues o contingencias, como he dicho, que se pueden plantear durante el proceso, estableciendo pautas de actuación en cada una de esas contingencias y los mensajes a la fijada en cada una de ellas, para que sea autodromasificada. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta y que también es uno de los principales errores en los que se cae cuando algunas empresas se abordan en un estudio colectivo es pensar únicamente en los medios de comunicación en cuanto a lo que de gestión de reputación se refiere. No es el único público por el que tenemos que preocuparnos, posiblemente sí sea uno de los más interesantes o de los más intensos a la hora de gestionar, pero desde luego tenemos que pensar en otros públicos. Los primeros, como decíamos al principio, los propios trabajadores, sean o no sean afectados, pero también otros, los proveedores, los clientes de la empresa, los bancos, los vecinos que puedan tener, las autoridades efectivamente, que de alguna manera tienen relación con la compañía y con su negocio, son públicos a los que siempre hay que tener en cuenta a la hora de explicarles las razones que los han llevado a tomar esa decisión. Sí, bueno, y precisamente esas razones tienen que estar siempre muy coordinadas con el equipo legal. En estos proyectos se hace otra vez que estemos totalmente alineados, lo sé que por la gracia de este comunicación, porque al final no podemos trasladar mensajes incoherentes o diferentes dentro de la mesa de negocio. Siempre. Es la base de cualquier comunicación y sobre todo en los procesos que son especialmente delicados, como es un estudio colectivo. La transparencia tiene que ser el principio rector de toda esta comunicación. Es verdad que no se trata de quitarles a la representación de la de los trabajadores, su propio papel de interlocutor con los trabajadores. Pero es verdad que la compañía tiene que ser capaz de trasladar las comunicaciones que considere oportunas sobre la negociación y principalmente, como decíamos, las razones que le ha llevado a tomar esa decisión de forma normal. Sí, es cierto que estos procesos siempre deben estar marcados por una alta dosis de confidencialidad, lo cual hace complicado en ciertos momentos trasladar toda la información posible. Pero es verdad que siempre que se salvaguarden estos intereses de confidencialidad, sí que recomendamos mantener esa relación fluida dentro de esos límites o líneas rojas que se pueda. Porque esto además no solamente va a minimizar el impacto en la reputación, sino que es percibido también como una buena predisposición a la hora de la Junta de Procesión de Educación, como buena fe por parte de la compañía, por lo cual es lo más favorable para el proceso en los objetivos. Bueno, es complicado. Hoy en día es complicado porque todos somos en potencia, pues a través de nuestros perfiles en redes sociales, posibles fuentes y posibles medios de comunicación. No obstante, hay pautas y hay recomendaciones que sí que se pueden seguir para aumentar este riesgo, pero es verdad que lo más inteligente es prepararse para, en el plan de contingencias que apuntábamos antes, tener preparados todas las posibles situaciones que se pueden producir a lo largo del proceso, saber qué hacer en cada una de ellas y, por supuesto, poder reaccionar de forma urgente e inmediata si la situación no lo quieren. O sea, que al final las contracciones se refieren, sobre todo, a lo que tiene que ver con los distintos hitos legales que marcan cada uno de los procedimientos en un despido colectivo, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero es verdad que con la tecnología, la playa social, los teléfonos móviles, cada vez es más difícil mantener oculto muchos aspectos de estos procesos. Por eso siempre hablamos de transparencia como principio rector en general en este tipo de procedimientos y, por supuesto, también en liderar la conversación y ser los primeros en poder explicar los motivos que llevan a tomar este proceso.